Hola amigas y amigos, hoy vengo con otro pequeño vídeo de compritas de Ibé Rocher Si queréis verlo y saber lo que me he comprado y lo que se ha comprado mi hija, vamos a ello Lo primero es que cuando te llegan los tarjetones de Ibé Rocher, pues ya vas a comprarlo por lo que te reganan Eso, lógicamente, es así Pero, en la primera compra que he hecho, en la compra de mi hija, hay dos compras que no es el precio de las cosas De la última, sí, del último tarjetón, sí que os puedo decir el precio, pero del otro, más o menos estimado os lo puedo decir ¿De acuerdo? Vale, quiero recordaros que está al 50% la tienda de Ibé Rocher Todos los productos Bueno, el 50% no es lo que marca, sino el precio original, ¿vale? O sea que tienes que hacer el 50% del precio original Porque a veces puedes pensar que es lo que está en oferta o lo que sea, no, es el precio original Si por ejemplo una crema vale 50 euros, serán 50% 25 euros Vamos a ver, porque es que yo el otro día me hice un lío tremendo Bueno, lo primero que he ido a comprar hoy ha sido Pues, no tengo el ticket de Ibé Rocher, pero bueno, es el precio 3,30, esto es lo que he ido a comprar Me he comprado este tónico hidratante, porque como ya sabéis, en productos terminados acabé uno que vale 6,95 O 7,95, que es el de color rojo Me encanta, pero quiero probarlos todos Quiero ir probando todos estos tónicos No son baratos, eso es verdad Pero en realidad a mí no me gustan, por ejemplo, los champús Que ahora ha salido uno nuevo que pone que es limpieza, como una pureza que te deja el cabello Pero a mí no me gustan los champús de Ibé Rocher Y las cremas, pues algunas sí, algunas no Pero me gustan más los tónicos Y aunque hay otros más baratos, estos me gustan Y quiero probar todas las gamas Y este es el Hidra Bre Bre, 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 Bre Brejar, no El Hidra Vegetal Es un tónico hidratante Y lleva 200 mililitros A mí estos tónicos, cuando son bastante espesitos Este no lo sé porque no lo he probado Pero el rojo me gustaba aplicármelo a toquecitos Y dejaba que se secara Me gustaba muchísimo Y si este también, creo que También será bastante Denso Haré lo mismo O sea que es, para mí es un paso como de Como una crema Sin ser crema Y me gusta mucho Por eso sí que los tónicos Este aún no lo he probado Pero sí que recomiendo mucho, mucho el rojo Y por esta compra Me dieron esta crema de manos Que es Pomme Rouge Apple Red Apple Manzana roja Que será la edición de Navidad Y Tiene Vamos Qué pinito que lo ponen Dios 30 mililitros 30 mililitros Que es una cremita de manos Que será para probarla Es un buen regalito Es un buen regalito Y luego de 50 mililitros También de manzana roja El jabón El gel Y tenía que escoger Entre este rojo Tan bonito Que es un rojo cereza O un color más burdeos O más granatoso Yo diría más granatoso Y he cogido este rojito Que Me gusta bastante El tono Y pone aquí el tono ¿Qué es? Sí Es el 42 Coquelicot Estoy leyendo bien O estoy leyendo ¿Veis? ¡Madre! Sí No Coquelicot 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 Me sembra que es cereza Me parece que Coquelicot Es cereza ¿Veis? ¿El 04? No El 42 El 42 No me hagáis mucho caso Que ya veis Cómo va la cosa Pues este es El esmarte Luego en la otra compra Que hice Me compré Diverroche también El otro tónico De sebo Vegetal Me compré dos Me compré dos Porque Estaba en oferta No sé qué Me dijo la chica Y me compré dos Y es agua micelar Purificante Dos en uno Esta también me gusta Porque a veces Tengo la piel Un poquito grasita Esta no es Es más acuosa No es tan densa Pero igualmente Yo me la pongo A toquetejitos O sea Me la pongo con el spray Y me hago así Y me gusta Me gusta Porque es Notas Como una frescor Y sí que es verdad Que estas partes Que son más grasitas Te quedan sequitas Y estas aquí Como enseguida Te pones una crema Pues no pasa nada Pero me gusta también Es bastante bueno Y Es también De esperar Que mire De 200 mililitros Igual que el azul Y este me costó Un poco más Este me costó también Me parece que Seis y pico Creo que Cinco y pico O seis y pico No me acuerdo bien bien Pero bueno Que no son baratos Pero que cunden mucho Y es como un paso De belleza Que yo utilizo Y con esto Me dieron La mascarilla Esta La mascarilla No La máscara de pestañas Uy Gafas Si no me pongo las gafas Aquí no voy a ver nada La Número uno Noir De Sexy Pulp Sexy Crazy Sexy Pulp Que nombre Sexy Crazy Que es loca Sexy Pulp Sexy Pero pulp No se lo que quiere decir Chicas Pulp Fiction Pero no se lo que quiere decir No me voy aquí a hacer la La que se Porque no se lo que quiere decir Es muy bonito el packaging Un ojo con un corazón dentro Y es el número uno Noir Negro Vamos a probarla Cuando tenga Las tadas algunas Porque no se me secan Gracias a Dios Ya os digo Que no se me secan Tengo la de Marc Jacobs Que la utilizo No las utilizo mucho Pero cuando las utilizo Me gusta mucho la de Marc Jacobs Es la pequeñita Que me cumple en la revista Me encanta Me encanta Y si tuviera mucho dinero Yo me la compraría Porque me gusta La recomiendo a la gente Que pueda Yo En este momento De mi vida No puedo Pero bueno La tengo La estoy probando Ay El esmalte Chicas y chicos Que se me va No sé dónde Y luego El pul Blauette O Blauette Que es Un desmaquillante De ojos Bifásico Es una cucada A ver Es de 50 mililitros Y es una cucada Yo aún no lo he probado Pero Estaré en ello Cuando acabe Algunos que tengo Porque como no me maquillo Mucho los ojos Pues No los gasto mucho La verdad Pero Y mi hija He hecho a copiar Aquí de Andorra Que luego O haré un vídeo De las cosas de Andorra Y os enseñaré Pero este Creo que va a ser Muy bueno Y esto es lo que me regalaron Y a mi hija No, no, perdón Y Estos Pues a ver Coutons No Ahora he leído Coutons Y ya se me han leído Discos desmaquillantes Joder Madre De 80 unidades También De Le Rocher Me gustan Igual que todos A mi me hacen La paña Igual estos Que otros O sea No le veo Una gran diferencia Pero bueno Si te los regalan Pues oye Mejor que mejor Y Esto es lo que regalaron Esas tres cositas Y a mi hija También le regalaron Lo mismo Lo que pasa Que no sé Ya donde lo tienen Lo suyo Y he traído lo mío Pero sí que he encontrado Las cremitas Que se compró Creo que costaban Un euro 99 A un euro 95 Cada miniaturita De estas cremitas Pero ella la lleva Al bolso Y le gusta Esta es de 30 mililitros Es de coco Esta es También de 30 Y es de A ver De qué es esto De frambuesa Menta Y Qué es eso Y pobre No sé De pepermín Y de cosas De frambuesa De menta De pepermín Y lo otro Debe ser mora Creo que es de mora Frambuesa Mora Y pepermín Y menta De 30 mililitros Y la otra es de Mango Y curiandra 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 es una Una herva Una hierba No sé Coriandro Que es en castellano No lo sé Chicas y chicos No lo sé También de 30 Ella ya os digo Que ha gastado Una de coco Y no sé si tiene otra Y a ella le gusta mucho Para llevar en el bolso Y creo que valen Un 95 O un 99 Y esto Han sido Nuestras compras De Berroche Espero que os haya gustado El dedo O el vídeo Dedito arriba Si os ha gustado Y ya sabéis Si queréis Compartir Compartid Y Bueno Gracias por verme Chau Y ya sabéis Y ya sabéis